Los jornales solidarios siempre son muy buenos, no solamente porque es una forma de ayudar a la gente, sino también porque ayudan a la comunidad, se les brinda una oportunidad de trabajo, dan muy buenos resultados, nosotros estamos muy contentos con el trabajo que hacen, tanto en los barrios, en limpieza de terreno, en todos los barrios de Maldonado se está viendo el trabajo de ellos. Ahora estamos con la esperanza de poder ingresar más, así que para poder ayudar a un grupo más de gente, y eso va a ser amplificado en la limpieza de los terrenos y de distintos barrios que por ahora no habíamos llegado, la idea es llegar a todos lados. Estamos haciendo los canteros, estamos trabajando bien, estamos meto a laburar con la gente, y agradecido por laburo, por todo. Y ahora estamos limpiando terrenos, estamos sacando mugre, árboles, todo, y por ahora estamos en eso. Hoy en día estamos en el Cerro Pelado, Hipódromo, en el Hiporá, en el Kennedy, Maldonado Par, Perlita, en el Molino, se están haciendo limpiezas de terreno en varias zonas, y bueno, la idea es seguir con este plan y reforzar con la entrada de más gente. La verdad que buena es mi primera experiencia, me anoté porque me pasó mi hermano que estaban anotando, me avisaron que se había sorteado. Mi primera quincena la hice en otro sector, Carpiendo, esta segunda quincena me mandaron aquí a limpiar, y está, y hacemos todo de todo. Tenemos una cuadrilla que está de espacios públicos que también está condicionando, también hay jornales que están trabajando en cerca captoras y en el tema de la playa, de la recuperación de la franca costera. Son muchos los trabajos que ellos hacen y colaboran en diferentes tareas. Ahí hay un trabajo en coordinación con la dirección de Acer Urbano, con espacios públicos, con los capataces, y bueno, se hace una planificación de a qué zona se va a ir yendo, y qué terrenos, cuáles son las prioridades. Digo, van variando los trabajos según las prioridades. A veces que nos atacan los temporales, la arena se viene de la mansa, hay que sacar alguna cuadrilla para ir a limpiar la rambla. Bueno, eso es un trabajo que se coordina con los directores prácticamente día a día. Bueno, muy buena la experiencia, la verdad que es una ayuda muy importante para todos nosotros. Que hacía falta, porque estábamos desempleados y gracias a Dios pudimos conseguir esto y estar acá. Está quedando muy lindo, está quedando muy lindo. Mucha gente nos pasa por acá y nos pregunta qué lindo que está quedando. Y eso nos llena de orgullo a nosotros. Digo, la gente quiere trabajar el mes entero, es una de las cosas que siempre nos plantea. Bueno, nosotros explicamos que la forma de trabajar en quincena es para darle la oportunidad al doble de gente y que realmente pueda trabajar mucho más gente. Es uno de los comentarios que siempre nos hacen. Bueno, habrá que estudiar otro tipo de modalidades, pero bueno, en realidad la gente manifiesta, está contenta porque se gana el dinero dignamente. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.